Hola, mi nombre es Anderson Ramírez, soy de Colombia, pertenezco al movimiento humanista, hace mucho tiempo, ya no me acuerdo, y bueno, la marcha mundial para mí generó muchas expectativas y espero que podamos aportar algo a cada país, a cada gobernante, que quede en la conciencia de ellos que esto tiene que cambiar y no siempre se tienen que solucionar las cosas con violencia. Y bueno, respecto a mi rol en la marcha mundial, pues espero aportar a mi grupo con el que voy de viajero y a la gente que me encuentre por el camino, no sé, dejándoles alguna enseñanza con la paz o aportándoles algo, así sea insignificante, pero que les quede marcado para siempre. Cortico.